¿Qué es la cara? Me di mi vida en el marcado, me di nada más malo de él. Mam, ¿qué es la cara de dos? ¿Qué es la cara de dos? ¿Masado? ¡Sinchan! Mucho es mejor todo lo que hay. ¡Sinchan! ¿Me dejo a la puma todo lo que hay? ¡Sinchan! ¡Sinchan! ¿Y qué aburrido hace? ¿Y mamá un poquito de lo que hay? ¿No es un deletín? ¡Sinchan! ¡Sinchan! ¡Oh,igan! ¡Sinchan! ¡Ya, me di ¡Sinchan! ¡Gracias!